Música Hoy voy a probar y les voy a mostrar en detalles la K210 de Astilleros Clase A en este caso motorizada con un Volvo 240 con transmisión dentro o fuera les comento que el modelo también viene en una versión con motor fuera de borda como la que tenemos ahí atrás Música Comienzo mostrándoles el conjunto de popa donde tenemos una planchada de 240 de ancho por 80 centímetros de profundidad Bajo relieve y hacia babor se aloja una escalera de tres tramos en acero inoxidable el material que reviste la planchada es goma eva de celda cerrada muy utilizado por estos tiempos por la practicidad y la buena estética cabe señalar que el interior como un opcional también puede hacerse en este mismo material y un detalle más que les muestro desde acá el botazo protector es de acero inoxidable Ingresando desde la planchada está el cómodo y seguro acceso al interior y si levantamos esta tapa encontramos el alojamiento de una conservadora El interior como verán es voluminoso y con una distribución acorde a las nuevas tendencias El asiento del acompañante tiene dos posiciones como verán en una Puedo ir mirando perfectamente hacia adelante o rebatiendo el respaldo y poniéndolo en posición solarium ir cómodamente girando hacia atrás Esta última posición además de la comodidad que brinda al ocupante también es de gran utilidad por ejemplo si estuviéramos revuelcando un esquiador La butaca del timonel tiene todas las regulaciones posibles inclusive la de profundidad por lo que es imposible no ir cómodo al mando de la lancha Girando la butaca y colocando la mesita provista de serie armamos un cómodo lugar para comer o tomar algo a bordo Destacable también en este lugar el volumen del guarda esquíes que se encuentra en el piso y el que viene de serie todo tapizado El open de proa tiene comodidades destacables como verán ya sea tanto por la manga de la embarcación como la cubierta de proa redondeada por dentro Está diseñado para poder desembarcar también por este sector y colocando un módulo de tapicería en el centro transformamos este lugar en otro cómodo solarium La tapicería está hecha en cuerina náutica de origen importado y la marca ofrece una infinita variable de colores para combinar también con el color del casco Ahí la ven ustedes navegando y pueden apreciar la deportiva personalidad de su diseño exterior con líneas muy actuales que sigue las tendencias de mayor éxito en Estados Unidos Tiene parabrisas plano color negro de líneas deportivas El fondo tiene una B moderada hacia proa y tres cantoneras por lado ComunidadNáutica.com Sumate Sé parte de este mundo El puesto de mando es muy cómodo además de la regulación de la butaca también puedo regular la posición del volante El tablero está dividido en dos la plancha superior tiene el instrumental de motor y abajo a ambos lados del volante Una moderna botonera táctil con luces LED además de una carga de 12 volt y el tambor para la llave de arranque El equipamiento de serie de la K210 es completo y acorde a una lancha de esta categoría en nuestra industria Señalo en este caso la lonería completa, dos baterías, el estéreo con bluetooth y los parlantes de primera marca entre otros elementos Como opcional clase A ofrece la torre de Wayboard y como ya les dije el interior en goma eva de celda cerrada Gustavo ¿Por qué clase A comenzó a producir este modelo que es la K210? Bueno mira, te cuento, esta es una unidad de negocio nueva, la idea es captar el público en las esloras más bajas Ya tenemos cuatro modelos en plena producción y estamos desarrollando otros cuatro modelos más ¿Cómo la ves posicionada dentro del segmento al que pertenece? Sí, estamos posicionados en el segmento premium pero estamos tratando de reducir los márgenes y los costos para que sea accesible para todo el público Bueno, vamos a probarla Vamos a ver como corta olas La probamos en giros cerrados Ahí estoy a 2.800 vueltas, la velocidad del GPS dice 22 nudos Bueno, ahí vamos a poner las fotos A tu criterio y sintéticamente, tres virtudes que quieras destacar de la lancha La lancha K210 tiene un muy buen solarium ahí en el asiento acompañante Tiene volante regular en altura, tiene todos los switches de la timonera en LED Tiene un piso con una tapa que se puede levantar y hay una heladerita que uno ya se la puede traer de la casa con el hielo y con las bebidas frías Gustavo, muchas gracias por permitirnos probar la K210 y te hago entrega, como hacemos habitualmente, de unas gafas de Unión Pacific Bueno, muchísimas gracias, es un placer contar con el apoyo de ustedes Que las disfrutes Vimos en detalles la K210 de clase A Y paso a nuestras conclusiones, enumerando en principio las características generales Tiene una eslora de 5 metros 94, manga de 2 metros 45, puntal de 1 metro 21, calado del casco 40 centímetros El depósito de combustible es para 120 litros en un tanque de inoxidable ubicado sobre línea de crujía Las motorizaciones posibles para este modelo son 190 a 250 HP, motores dentro-fuera Y 150 a 200 HP en el caso de la versión con fuera de borda La habilitación es para 8 personas La lancha está construida íntegramente con fibra de vidrio y con en mat Y el fondo insuflado en poliuretano expandido Muy pocas matrices se utilizan para el armado, lo que hace a una embarcación sólida estructuralmente Desde el diseño puedo decirles que lo que vemos, es decir, la cubierta y el interior Son atractivos y de tendencias actuales Y lo que no vemos, es decir, el casco, tiene líneas de agua altamente eficientes La K210 viene en dos versiones, con motor fuera de borda y con motor interno y transmisión dentro-fuera Tal es el caso de la probada hoy, que tiene un Volvo Penta V6 de 240 HP de potencia con pata SX Este motor está casi en el tope de potencia que tiene la lancha, con el que tiene un desempeño más que satisfactorio Vemos algunos datos registrados por el GPS A 3200 RPM tuvimos una velocidad crucero promedio de 21 nudos A 5800 vueltas la velocidad máxima registrada fue de 40 nudos Si hablamos de un consumo estimativo, siempre a potencia constante de crucero, estaríamos en el orden de 18 litros hora Tiene una rápida salida a planeo, buena actitud de navegación, una dirección dócil y precisa Tiene un andar muy silencioso debido al poliuretano expandido del fondo, más el revestimiento de los pisos Concluyendo, la K210 de Astillero Clase A es una lancha perteneciente al segmento de alta gama de nuestro mercado Con sobradas calificaciones para su pertenencia al mismo ComunidadNautica.com, sumate, sé parte de este mundo